Hola a todos, hoy os traigo un mini en colaboración con CoraProjects, con la nueva colección que se llama Mon Amour y he hecho un mini álbum en cuadernación cosida, en el cual he metido lentejuelas, botoncitos, bolitas de madera sabéis que me gusta adornar los lomos de los álbumes siempre, hasta incluso los que hice con acetatos, ¿acordáis? Bien, esta es una maderita que les he pintado con colores de la americana, con rosa y con naranja y os lo muestro, está sacado con... va dedicado a San Valentín, al día del amor y la amistad en general no es un álbum para enamorados, aunque lo podéis utilizar para lo que queráis, una vez sacada la idea he utilizado precortados de la colección y maderitas de la colección, os lo muestro y si os gusta quedaros que os explico el paso a paso a continuación, yo creo que es un mini bastante completo, bastante chulo con bolsillitos para colocar nuestros tags, aprovechando todas las etiquetas que tiene la colección que tiene bastantes ahora, que se había enganchado la patita de la flor con el wasi tape, ¿veis? le he hecho un precortado también con el papel velum, con un corazón para dejar pasar ver la foto de debajo he jugado también con el papel velum, he jugado con acetato con wasi tape y maderitas, muy a mi estilo, aquí un desplegable con etiqueta para escribir otra, esto está sacado de una hoja de Project Life, de un álbum de estudio cálico he pintado todas las maderitas también para destacar las fotografías ¿veis? y es bastante extenso, aquí también tiene una etiqueta, un bolsillo para colocar etiquetas y es bastante extenso, y aquí también otro bolsillito para colocar etiquetas es bastante extenso, yo lo veo muy completo y si os gusta quedaros que os muestro el paso a paso los links de todos los materiales que he utilizado los dejo en la cajita de información ¿vale? pues, nos vemos hola a todos, hoy os traigo un vídeo de colaboración con Cora Project vamos a intentar hacer un mini álbum para San Valentín que os quede chulo, chulo, chulo no sé si conocéis la colección Por Amor, que ha sacado nueva Cora para la festividad de San Valentín pero si no la conocéis os muestro un poquito los papeles que he elegido y así la vemos juntos, la conocéis este es el papel que tiene con los dibujitos para recortar no va pre-recortado, hay que recortarlo a mano pero la verdad es que no cuesta mucho y son bastante chulos como podéis comprobar dentro de los dibujitos hay algunos que son mucho más románticos son un estilo bastante más xavi, como la torre, paraguas y tal y hay otros que son un poco más modernos sabéis que mi estilo no es xavi, que es moderno entonces voy a enseñaros cómo voy a adaptarlo a mi estilo esta colección por la parte de atrás ¿veis? serviría perfectamente para hacer bordes es una página de bordes aunque es una página combinada que la puedes utilizar como página si quieres también la puedes utilizar como página de bordes sería esta lo mismo, podríais elegir también como bordes, esta parte de aquí con los paraguitas y las flechitas o la podríais utilizar como página y por la parte de atrás es madera que es muy bonita y esta es la que yo había elegido en un principio para la portada de mi mini esta es como con una especie de lacitos que van uniéndose los lacitos y forman pues eso, un mosaico todo de lacitos y por la parte de atrás es la Tuguefel con un lazo rosa y que bajo pone París con una guirnalda de luces que enrolla la Tuguefel es bastante chulo lo que pasa es que es un poquito más xavi es un poquito más un estilo que que no domino o que no practico esta es la de etiquetas que es muy chula ¿veis? hay algunos motivos que son un poquito más xavi que no me terminan de tal pero bueno, los tunearé no os preocupéis que los tuneo y ya veréis como le vamos a dar un doble uso y por la parte de atrás pues bueno es un básico con una especie de flor de lis con una especie de flor de lis simplemente porque lo que domina aquí son las tarjetas este sería igual que el de antes ¿veis? que es como una madera blanca muy bonita cogí dos papeles cogí tres papeles de este porque como me gusta mucho este papel y por esta parte de aquí es rosita también y me gustan las combinaciones cogí tres papeles para que no me faltara porque quiero para la portada para la contraportada o sea, para las cubiertas del álbum y quiero que me quede una hojita para el interior esta también es muy chula por esta parte de aquí son como una especie de globos bueno, una especie no son los globos que aparecen en la colección con tonalidades rosas y anaranjadas muy bonito y por esta parte de aquí es un teléfono con flores y tal queda chulo pero no es mi estilo este también es muy chulo que son como regalitos con corazones con tonalidades marrones y rosas también queda bonito por la parte de atrás es un básico pero bastante oscuro es como si fuera una tela de una pana granate como una tela de pana granate pero es un básico que en un momento determinado sí que nos puede servir para ponerle colores más claros encima y que realmente contraste este anaranjado es muy chulo también que forma como una especie de aguas y está escrito con frases en francés y por la otra parte tiene como una especie de paraguitas y dice que el amor está en el aire en francés y tienes como las como unas tienes como manchas y como globitos como si fueran de agua como pompas de jabón pues lo mismo en distintos colores también es muy gracioso este que para hacer un layout en plan Xavi queda muy bonito pero no no lo veo para mí entonces por muy bonito que sea y eso no creo que lo llegue a utilizar pero la verdad es que es un precioso para lo que os guste el Xavi yo igual a lo mejor utilizo la paleta acuarelada porque los papeles son como acuarelados y quedan muy bonitos a manchas me encantan sin embargo por esta parte de aquí sí que me gusta porque son unas ramitas básicas en rosa anaranjado y creo que utilizaré esta cara de aquí luego también cogí unas maderitas preciosas estas me encantan y las cogí dos veces porque es un marquito con un corazón la flechita y love los cogí dos veces luego tenemos esta que son marquitos polares que también me encantan y aparte están en español momentos juntos felicidad recuerdos muy chulo esta de las foras es esta que pone los sueños se hacen realidad muy bonita esta que son las maderitas de la colección con el teléfono el lazo la Tuguefell veis tiene un lazo de estos y un lazo de los otros el paraguitas y los perritos que parecen chihuahuas pero yo les llamo cipi zape oye parece que les ha gustado contestan y todo y se ponen contentos así es que cipi zape se quedan y luego palabritas en español besos sonrisas abrazos mimos amor felicidad cariño corazón y las voy a utilizar para hacer el mini álbum porque sabéis que me encantan poner palabritas y si son en español pues mejor que mejor igual utilizo también básicos porque he cogido estos porque la verdad es que le pegan genial a los colores de la colección pum veis este anaranjado este rojo anaranjado este naranja y este rosa creo que le pegan bastante bien y son colores básicos y para para combinar con los papeles decorados creo que pueden quedar muy bien porque son veis las mismas tonalidades que tiene que tiene el álbum que tienen los papeles en colección y yo creo que pueden quedar muy bien pues bueno voy a utilizar esto luego también le pedí a Cura a ver que recoja esto lo hago a un ladito también le pedí a Cura este taqui de Anitas que yo tenía un bote grande que compré en Reino Unido hace años y no la había vuelto a utilizar y bueno como el taqui normal me pone muy nerviosa a ver si este está un poquito menos espeso y le pedí también esta cinta de doble cara de Milán para probarla porque esta no la había probado nunca había probado la de 3M pero nunca había probado la de Milán y a ver que tal funciona si es durita y aguanta bien o qué ya os contaré luego para pintar las maderitas pues utilizaré acrílicas tengo aquí la dorada de Vallejo que me gusta mucho para Carrot Cake que me gusta mucho y utilizaré pues la naranjita y la rosa de la americana la naranja de la Tangerine y la rosita la Baby Pink son estos colores que son los colores más aproximados para la colección si tengo que pintar las palabras luego como a mí también me gusta mucho el Guasi pues he cogido estos dos este que es en rosa y en doradito por darle un toque dorado a la colección y este que es en corazón que es este de American Craft este de aquí de American Craft bien y luego también pues bueno como siempre en mis álbumes pues le pondré acetato le pondré velum le pondré unas cuantas lentejuelas tengo aquí preparado también madroños y adornitos hilo para coserlo porque vamos a hacer un álbum cosido unos madroños unas perlitas unos botones y bueno y eso he cogido también por si acaso hay alguna página que se sube mucho de tono para rebajárselo gesso porque si hay alguna página que sea un color muy fuerte como yo quiero hacerlo un poco pastelito pues rebajarlo con gesso para taparle un poco el fondo y suavizar y luego pues bueno pues utilizaré también papel velum trocitos que me han sobrado por ahí también utilizaré un acetato un acetato que tengo de la colección Lod de paper que también le queda muy bien con estas tonalidades es un rosa con aquí va con unas bolitas de glitter no sé si llegáis a ver el brillo bajo el plástico pero bueno son son puntitos con glitter rosa y un trocito de velum también algún trocito de velum y bueno y poca cosa más algún que otro precortado que he hecho con algún troquel que tenías este troquel lo tengo muchos años comprendí a versión me encanta y bueno iremos jugando iremos sacando estructuras ¿vale? pues empezamos si queréis verlo como lo realizo quedaros y lo veis a continuación para empezar cortaremos dos cartoncitos lo voy a hacer pequeñito últimamente me he dado por pequeñitos porque es que ya no me caben los álbumes y entonces tiendo a hacer los pequeñitos porque de todos modos las fotografías tampoco hace falta que sean excesivamente grandes el de la semana pasada os lo hice grandote y este toca pequeñito vamos a cortar dos cartoncitos de 5 por 5 pulgadas o 12,5 por 12,5 centímetros y le vamos a dar un grosor de a ver cuánto tenía creo que una pulgada y media sí una pulgada y media que en centímetros son aproximadamente no llega un poquito menos de 4 centímetros pero si queréis darle 4 centímetros tampoco pasa nada ¿vale? entonces vamos a elegir el papel que nos guste y vamos a forrarlo de forma convencional como siempre le vamos a dejar aquí nuestro huequecito y vamos a forrarlo de forma convencional yo me había gustado este de madera que os comentaba antes para la portada así este voy a intentar utilizar este para la portada y voy a probar la cola esta de de Anita a ver que tal funciona y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He utilizado este y me da de sí perfectamente, así lo dejo todo con el mismo colorcito. Voy a utilizar este mismo papel. Voy a marcar, corto y pego. Una vez forrado, dejamos secar un poquito el taqui porque no ha secado de todo todavía. Y vamos a empezar a crear nuestras paginitas mientras esto seca. Para crear nuestras paginitas, yo voy a hacer un álbum completamente desestructurado. Entonces voy a coger papeles, voy a ir cortando, los voy a ir plegando por donde me apetezca y voy a ir formando la estructura que yo más o menos considere que me gusta. Voy a ir creando estructuras y las voy a ir poniendo. Quiero decir con esto que vosotros podéis hacerlo también a vuestro gusto como más os apetezca y como más os parezca. Luego coseremos nuestras páginas aquí al lomo y le pondremos unos cuantos avalorios para que queden bonitas y ya está. Vamos a ir creando páginas. Por ejemplo, yo tenía este papel que os había enseñado, si acordáis, que lo he partido por la mitad y este velo he hecho una ventanita para poder ver la fotografía alrededor. Se trata de ir haciendo paginitas y luego las vamos a ir decorando. Yo también he troquelado esto que tengo con un troquel de San Valentín muy chulo, que compré hace tiempo en diversión, que me encanta y entonces pues también lo voy a utilizar para colocarlo, pero esto ya un poquito como vosotros queráis. Yo voy a ir haciéndolo el relleno de las páginas, cada uno lo que considere como le guste, como quiera. Nuestras páginas, si el álbumcito mide 5 pulgadas, 2,5 centímetros o 5 pulgadas, por 5 pulgadas, yo le voy a hacer las páginas de 4 pulgadas 3 cuartos o lo que es lo mismo en centímetros, ahora os lo digo yo, en centímetros de 12 centímetros. Le dejáis las páginas de 12 centímetros para que no sobresalga por aquí y ya está. Las que más, luego ya, si lo queréis desestructurar, pues ya sabéis que como máximo 4 pulgadas y 3 cuartos y a partir de ahí, pues bueno, lo demás, ¿vale? Pues vamos a ir cortando nuestros papeles mientras el álbumcito se seca. Una vez cortadas las páginitas, pues a mí me ha quedado una cosa así. Este era el trozo de Bellum que me sobraba, lo he doblado de forma simétrica, es más, lo he doblado así, no sé ni lo que medía. Simplemente se trata de hacer un álbum desestructurado, con lo cual vosotros empezáis a plegar paginitas. He cogido un trozo de cartulina que me sobraba también de los troquelados, le he hecho una pestaña, a esta pestaña igual le añado este trocito de Bellum que digo de acetato que me ha sobrado, lo recorto a la altura, pero fijaros y veréis como cada una tiene una medida. A mí es que me gustan los álbumes desestructurados y entonces así lo he hecho. He cogido una fundita del Project Light de estas pequeñitas, de fundas pequeñitas que yo no suelo utilizar y entonces como el álbum es pequeñito sí que puedo darle uso aquí, la meteré aquí dentro y la uniré a esta página para que sobresalga y quede aquí y aquí le pondremos otra fotografía. He hecho esta paginita, estas de 4 x 3 cuartos de pulgada, he cogido la tira entera y lo único que he hecho ha sido marcar los 4 x 3 cuartos de pulgada y aquí en lo que me sobraba lo único que he hecho ha sido, veis, hacerle un pliegue con un bocado para hacerle un bolsillo y ya está. Aquí he jugado también con las medidas, lo mismo, pero aquí esta parte se la he dejado a la derecha y aquí la he dejado a la izquierda para esto luego poner una etiqueta, poner tal, para decorar y hacerle un bolsillito para meter etiquetas. Esta misma podemos ponerle perfectamente este trozo que me ha sobrado de cartulina rosa, si nos queda muy oscuro y decorarlo encima. Ahora luego miraremos toda la decoración, incluso hacerle un bolsillito, veis, con el acetato que ha sobrado para colocar aquí alguna etiqueta. Ahora luego cuando lo recole os lo diré. Este es el acetato, veis, he ido creando paginitas. Esta le he hecho lo mismo pero como esta parte de aquí no me gustaba, he cerrado y le he puesto bolsillo y a esta le pondré aquí por encima también le superpondré cartulina rosa para taparlo. Esta es la del corazón que os he enseñado antes, que posiblemente a lo mejor pues le ponga igual esta parte de aquí para luego colocar una fotografía en el interior. Este es con cartulina, que es una cartulina texturizada, con unos damascos muy chulas. Le he puesto un trocito de wasi tape aquí en el cierre para plegar porque tiene bastante gramaje, para que no se rompa. Aquí tenemos otra fundita también, lo mismo. Esta la he puesto con el fondo oscuro para que destaque las letras. Y le he dejado otro bolsillito aquí también en el interior para meter otra etiqueta. Etiquetas de la colección, todas las que hemos visto en el papel de etiquetas. Y esta simple, Monda y Lironda, en un momento determinado, pues igual a lo mejor también le ponemos una etiquetita aquí, o le ponemos un acetato, o le ponemos que tengo aquí también una coronita muy chula que había troquelado de corazoncitos. Eso ahora cuando lo decoremos, iremos viéndolo. O cualquier adorno de la colección que hay muchos. ¿Veis? Pues bueno, pues esto en un principio. Yo voy a decorar las páginas y una vez las tenga decoradas, entonces las coseré al mini álbum. Podéis hacerlo de las dos maneras. Podéis coserlo directamente ahora al mini álbum y luego decorarlas. Pero a mí resulta más fácil, más cómodo el decorarlas fuera para poderlas manipular mejor y luego ya al final coserlas a la estructura. Bien, la estructura solamente la he hecho antes para saber el tamaño que le iba a dar y cómo las iba a dejar. Pues ahora ya solamente nos quedaría decorar nuestro mini álbum, vamos a decorar nuestras páginas y después ya montarlo. Bueno, la decoración es algo personal. Yo para ello voy a utilizar todos los, perdón por el ruido, todos los guide cards que utilizaba, que estaban en la colección, de los que había que cortar. Y pondré, ¿veis? Hay algunos que no voy a utilizar, como estos. Los dejo aquí reservados por si en algún momento o algún álbum shabby. Pues bueno, pues ya los tengo. Y yo he recortado todos aquellos que me gustaban, que quedaban un poquito más modernos, junto con las etiquetas. Entonces lo tengo todo aquí preparadito para colocarlo. Estas etiquetas son bastante grandes, igual a lo mejor las recorto y las dejo en dos partes, poniéndole palabritas, porque son muy grandes para el álbum. Tanto por arriba como por abajo mi álbum es más pequeñito que estas etiquetas. No sé si llegaré a utilizarlas. Y aquí están todos los recortes de la colección. No sé si llegaré a utilizar estas más grandes, o las reservaré para otro trabajo, o las dejaré cortaditas, así, ¿veis? Las cortaré por aquí. Y aquí le pongo simplemente cualquier palabrita de las que están de la colección, ¿veis? Que también tenía palabritas precortadas. Puedo cortarlas simplemente aquí, ¿ves? Y utilizar esto de aquí para colocarlo encima. Bueno, ahora voy decorando y os voy diciendo, ¿de acuerdo? No os he grabado el proceso de decoración, porque os lo he grabado ya en bastantes álbumes. De todos modos, pues lo seguiré haciendo en algún otro más pequeñito. Pero este era, es bastante gordito, fijaros, es bastante grande. Y si no, se hubiera hecho un vídeo eterno. ¡Gracias! 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 Y así he hecho la decoración de este mini álbum. Ahora lo que voy a hacer va a ser marcar, como tengo uno, que los cuente, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis montoncitos. Tengo seis montoncitos que voy a coserlos de dos en dos, ¿eh? Y para eso lo que tengo que hacer es marcar aquí, como tengo seis, voy a marcar, voy a coger la regla y voy a ver, esto medía cinco pulgadas. He dejado un centímetro a cada uno de los extremos y luego le he dejado casi dos centímetros de separación. He dejado, no llega a ser igual porque no llega a ser igual, pero bueno, visualmente queda bien, queda bastante igualada, porque salía, no salía exacto, salía bastante decimal, que digo yo. Y entonces he intentado aproximarlo lo máximo que he podido y aquí lo que sí que he hecho ha sido separar una línea, he hecho dos líneas verticales para que estén todos equidistantes, a medio centímetro de cada uno de los bordecitos. Le he hecho una línea a medio centímetro y luego más o menos he separado un centímetro y un centímetro y he puesto los puntos intermedios, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, un poquito a ojo, ¿eh? Un poquito equidistantes a ojo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, estos puntitos de aquí, marcarlos con un punzón, ¿eh? Tenemos que marcarlos con un punzón para perforarlos y será por donde cosamos. Y ahora ya una vez los tengamos marcados ya podemos borrar y será por donde cosamos nuestras páginas, ¿eh? Ahora vamos a marcar nuestro primer libreto. Nuestro primer libreto tendría que tener los agujeritos aquí, al principio, uno aquí, a ver que lo mire bien, que no lo vea, tendríamos que ponerle uno aquí y otro aquí. Ponemos la marca, lo abrimos y lo marcamos. ¡Gracias! 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 V Cocido el mini, ¿veis? ¡Nuestro lomo! Nos quedaría así nuestro lomo, con nuestras lentejuelitas, nuestros cascabelas, nuestras bolitas, nuestros botones, ¡veis? El corazoncito, nos quedaría así de gracioso. Y tendríamos nuestras paginitas cosidas. ¿Veis? Y nos quedaría así de chulo nuestro mini. Con las bolsitas Nuestras etiquetas Nuestro troquelado con velum Nuestra niña compartiendo helado ¿Veis? Y la segunda parte Con el velum Con el acetato Y ya está Y como veis es un álbum bastante gordito Que aunque sea un mini álbum Tiene capacidad para un montón de fotografías Ahora se trata de decorar la portada Pues espero que os haya gustado Os dejo los links de todo el material de Cora en la cajita de información Un besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!